¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a otro de mis vídeos sobre lentes. Hoy vamos a hablar de un lente que hace tiempo que tenía ganas de mostrárselos. Vamos a hablar del Autorriquenon 55 1.4. Este lente que tenemos acá y atrás, el pan colar, son lentes de la década del 60 y 70. El Autorriquenon estaba disponible bajo diversos nombres pero que son en teoría el mismo lente como el Autosear 55 1.4, el Vivitar 55 1.4, el Port 55 1.4, Cocinon 55 1.4 y algunos otros lentes que tienen en realidad un diseño común que se dice que es un diseño basado en el Tomioka 55 1.4. Tomioka es un fabricante japonés de lentes muy pero muy reconocido. Realmente fabricaba lentes de alta gama y se dice que este lente deriva de ese. Aunque para muchos el diseño real está en parte atrás, en el pan colar 55 1.4. ¿Cuál es la verdad entre todos ellos? La realidad es que las fórmulas ópticas son ligeramente diferentes. El pan colar es un lente de siete elementos en cinco grupos y este es un lente, como todos los que acabo de mencionar, es un lente de seis elementos en cuatro grupos, un diseño característicamente de los planar, aunque el pan colar es un diseño planar. Está basado en el planar 55 1.4 creado por Berger para la Contarex. Y como hubo colaboración entre seis y Tomioka y Pentax y algunas de las empresas asociadas, se intuía de que había una especie de mano de seis en este tipo de lentes. De hecho, nos vamos a dar cuenta de que quizás tienen algo que ver con el diseño de los seis planar simplemente mirando su elemento trasero. Es totalmente plano, al igual que el pan colar. ¿Qué les parece? Son dos lentes toreados, por eso lo traigo a colación. Vamos a hablar un poquito más allá de su presunta ascendencia. Vamos a hablar un poco del lente, sí. Este lente que venía a las cámaras Rico es muy dorado. Este single coating es toreador. Este dorado es radioactivo. No radioactivo al nivel del pan colar. Casi ningún lente está toreador al nivel del pan colar. Pero tiene bastante toreador. Cuando yo uso la aplicación, tiene un nivel más o menos unos 10-15 clicks por minuto, lo cual es una cantidad elevada, considerando que el promedio de la relación de fondo son 4-4,5. El pan colar se va a más de 25. Bueno, radioactivo. Muy dorado. Seis elementos en cuatro grupos. Este es un lente relativamente de un buen tamaño. Esto es Rosca M42, me olvidé de aclararles. Rosca M42. La distancia mínima de foco es 50 centímetros. Hay varias versiones de este, hay dos versiones del auto Riquenon. Una tiene esta especie de anillo plateado, otra no. Una enfoca creo que en 45 centímetros, la distancia mínima de foco. Este está en 50, como el auto Sears, que es la misma marca, simplemente es un renombre. M42, tenemos un preset acá, para manual o no. Vamos a hacer un poquito el esfragma. El esfragma es muy bonito. Punto negativo. Miren la forma del selector. Esto, esto ya me cortó. Esto literalmente se clava en la mano de uno. Así que hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado. El tipo de anillo de foco es muy al estilo del Takumar. Es muy parecido a un Takumar, pero es más grande que un Takumar 1.4. Es un lente que pesa unos 300 gramos, 306 para ser más exactos. El pancolar es un lente más grande, se lo nota más grande y es un lente que ya pesa 400. Tenemos acá. ¿Qué les puedo comentar de este lente? En primer lugar, el elemento frontal, toda la parte frontal del lente, la parte trasera también, no tiene raya alguna. Se la nota muy, muy bien en ese sentido. Está cuidada. Es un lente que tiene hongos, tiene una muy buena cantidad de hongos, no tanto como el pancolar. El pancolar este realmente está saturado de hongos, pero a este se le notan un par de hongos acá adelante y cuando se vea tras luz bien, tiene unos cuantos, cuantos hongos. Quizás merecería una limpieza, aunque ya estos hongos radioactivos, ya creo que pasaron de todo, deben estar más muertos que otra cosa. O si siguen vivo, son mutantes. Quizás le dan más carácter al lente, ¿ustedes qué dicen? Bueno, volviendo a eso, volviendo al tema del lente, el diafragma anda muy bien, el switch anda muy bien, a pesar que me corta. El anillo de foco quizás es una de las cosas que menos me gusta. Está un poco medio entre duro y rasposo, fluye, sin demasiado esfuerzo, pero en algunas partes se siente rasposo y que presiona un poco más. Esto es típico de que necesitaría una mejor lubricación, aunque así anda muy bien. Hablemos ahora de la calidad óptica del lente. ¿Qué tan buenos este lente? Es realmente muy, muy bueno. Todas las ópticas que les mencioné son altamente renombradas. Todo lo que hace Tomioka renombrado. Este lente no sé si lo hizo Tomioka, pero es casi seguro que sí. Y si no, lo hizo alguna de las empresas que Tomioka le habrá prestado el diseño. Que no sé si tenía la mano de 6, como les había comentado, la mano de 6 en el diseño. Es un lente muy nítido, realmente muy nítido. Tiene bastante carácter. Quizás tiene alguna propensión al flare. Noté un poco de flare, sobre todo cuando tenemos... Después les voy a mostrar la foto. Una foto con el sol de frente. Es una foto terriblemente difícil. Que en la que baja el contraste. Baja el contraste. Esto es además single coating. Pero más allá del flare, es un lente zarpadamente nítido. Para usar esa palabra. Zarpadamente nítido. Tiene mucho carácter. Y resuelve muy bien. Ya a partir de F2. Incluso si me apuran en 1.4, bien editado. Es un lente que le hace pelota a otros lentes incluso. Es un diseño realmente muy, muy bueno. Como todos los diseños derivados de los planar. Todos los diseños que son derivados de los 6 planar. El famoso 6 elementos en 4 grupos. Y derivaciones son altos lentes. La mayoría de los 50, 55 milímetros luminosos buenos. Son derivados de esos diseños y son todos excelentes lentes. Les voy a empezar a mostrar las fotitos. Para que vean la calidad óptica del mismo. Está a la venta. Cualquier cosa me dicen. Espero les haya gustado el video. De este chiquitín radioactivo. Les dejo un saludo muy grande. Los invito a que se suscriban. Si no están suscriptos. A que le den like. Y a que compartan.